Música Un bendecido de haber llegado a una ciudad tan linda y tener la oportunidad de radicarme acá Es una ciudad muy pequeña que ahora se ha crecido bastante y que cada vez se ve mucho mejor Por algo por lo que llegamos acá queremos permanecer siempre Por tener la oportunidad de haber ganado cosas importantes para el equipo Por el cariño que me demuestra la gente en todo momento, en la calle, me hace sentir muy bien Yo creo que también se lo gana a uno en la forma de ser, en la forma de querer la ciudad Es mi segundo hogar, para mí es la mejor ciudad del mundo Siempre la voy a dar el corazón, un Dios le pague y que ojalá ese cariño dure por siempre Música 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 Música